Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal Creaciones Betina Hoy vamos a hacer este cojín de amor personalizado con los muñecos animados de Pelandas Es un bonito detalle para regalar en cualquier ocasión El cual puedes personalizar con las imágenes que más te gusten Amigos antes de ir el paso a paso quiero recomendarles este video Como decorar un lápiz Es un lápiz decorado con la imagen de conejita Y lo hice en porcelana fría, lo puedes ver en mi otro canal La pequeña Sophie Ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso Vas a tomar goma eva con glitter de 25 x 27 cm Vamos a tomar una hoja de papel de 10.5 x 20.5 cm Y la vamos a doblar en la mitad Acá vamos a dibujar un corazón Cortamos Nos quedaría así, este corazón lo vamos a sacar en goma eva Vamos a pegarlo acá Acá ya corté vamos a pegar Ahora con goma eva de glitter Este es como un urano Vamos a cortar tiritas Voy a aplicar acá silicona líquida porque es para decorar El corazón, o sea los extremos Lo vamos a hacer así Acá voy a cortar Y vamos a hacer lo mismo en este lado Ahora con goma eva verde Voy a dibujar acá unos corazoncitos pequeñitos Que sería también para decorar Acá ya los recorté, los pegué Y los voy a resaltar con este marcador resaltador verde Ahora vamos a coger tiritas de goma eva de 3 cm de ancha Acá voy a dejar como un centímetro Para escribir la primera palabra Que sería T Y ya sigo escribiendo la frase normal Y ya sigo escribiendo la frase normal Aquí te amo Y ya sigo escribiendo la frase normal Aquí te amo Y en esta voy a escribir muchísimo Recuerden que pueden escribir la frase que deseen Te amo muchísimo O te quiero mucho O solo te amo Aquí hacemos este sin medida en miración Y cortamos Nos quedarían así Ahora vamos a coger una tira De goma eva murano De 3 cm por 17 cm de largo Y en los lados vamos a colocar Otra tirita así Y vamos a dibujar La colocamos así Al contrario la volteamos Y hacemos la otra Esta sería para el otro lado Nos quedarían así Ahora vamos a pegar aquí T En este corazón Amo acá Y pegamos esta Tirita de goma eva A los lados A los lados vamos a pegar también estas dos Estas dos partes Y terminamos de pegar Y terminamos de pegar O armar El mensaje Con resaltador amarillo Fluorescente Voy a resaltar Esta Esta palabra Igual Esta palabra Amo Esto es opcional Si lo desean hacer Pero me parece que se ve muy bonito Acá con marcador Azul Vamos a resaltar Mucho Acá voy a delinear Con marcador morado Para que se vea Más O no es tanto Para que se vea más Para decorar más Porque se ve Pues se ve bonito Y voy a Delinear Estos corazones Ustedes siempre A lo largo del tiempo Me han conocido Que decoro Mucho Pero todo lo que yo hago Es opcional Recuerden Estos lados Estos lados Los voy a A resaltar Igual Con marcador Fluorescente Vamos a aplicar Vamos a aplicar A cada silicona Líquida Esto si pues Si lo desean pegar Y ahora Vamos a decorar Esta parte Vamos a hacer Los muñecos Vamos a necesitar Hojas de papel Dos cuadritos De 11 por 12.5 Vamos a doblar En la mitad Para guiarnos Y vamos a dibujar Así Tal como lo voy a hacer Dos curvas Hacia los lados Y hacemos Acá Un óvalo Acá vamos a hacer Como Para la boquita Y terminamos Así Nos quedaría Así Acá voy a cortar Esta puntica Que me quedó Acá En esta parte Superior Vamos a hacer Lo mismo Con esta Esta sería La pareja La pareja Del perrito Este lado Lo vamos a hacer Más ancho Que este Y hacemos Lo mismo Hacemos el óvalo Y terminamos De hacer Acá La boquita Acá la Hice muy Arrebolla A corregida Casi Así Voy a borrar Acá esta parte Para que puedan Apreciar bien Nos quedaría Así La boquita Como de lado Acá Corté Saqué Los moldes En goma En goma eva En goma eva Este en color En color café Oscuro En color piel Igual este Este es otro Color piel Lo hice Para diferenciarlo Y este Así Vamos Acá Vamos a Sería para pegar Así Quería pegado Este Y aquí Encima Pegaríamos La parejita Del perrito Ahora Vamos a dibujar Donde van Los ojitos Vamos a hacer Esta entradita Así Y esta Sería La de la pareja Vamos a hacer Los ojitos Así Y este Quedaría Más Grandecito Porque ya Va a quedar Como de lado Cerramos Acá Igual Los dos Ojitos Esta Sería Como Las cejitas Y vamos A cortar Voy a Marcar Este Sería El perrito Para no Equivocarme Y esta Sería La pareja O sea Este sería El número Uno El molde Número Uno Vamos a Marcar Para que A la hora De sacar Los moldes No sea Más fácil Y esto Sería El número Dos Que sería La pareja Esto es Goma Eva Blanca Vamos A sacarlo Los ojitos Los ojitos Completos En goma Eva Blanca Terminamos Acá De dibujar Y sacamos También Este O sea Ambos Moldes Ya Cortados Vamos Vamos a Tomar Goma Eva Naranja Que sería Para sacar Las cejitas Vamos a Calcar Esta parte Solamente O sea De nuevo Vamos a Calcar De nuevo Hacemos El ojito Y hacemos Esta cejita Esta sería La del perrito Y sacamos Solo Las cejitas Y vamos A calcar La de la pareja Y sacamos Las cejitas Más Gruesas Sería Para pegar Así Estas Irían Acá Ahora Voy a Delinear Con Marcador Negro Para que Se vea Más O sea Para Para Decorar Más Como Pueden Ver Ya Se le Va Dando Más Formita Y acá Vamos A hacer Dos Óvalos Que serían Los Ojitos Igual Acá Acá Sería Solamente Como La mitad Y vamos A hacerle La lucecita Blanca Ese No La Pintamos Y Pintamos Solo Esta Parte Igual Acá Le dejamos Dos Punticos Blancos Ahora Con Marcador Café Vamos A Delinear Estos Lados Voy a Tomar Un Marcador Negro Este es Un Charpie Y Con Un Copito Vamos A Hacer Como Una Sombrita Lo Vamos Esparciendo Así Nos Quedarían Así Vamos A Cortar Dos Ovalos Que Serían Las Naricitas Esta Sería Cabecita Que Sería Para El Perrito Y La Rosa Para La Pareja Para Diferenciarlos Igual Vamos Vamos Hacer Lo Mismo Vamos A Hacerle Sombra Con El Copito Vamos A Difuminar Acá Lo Hice Con Marcador Fucsia Y Difuminamos Vamos Hacerle Una Lucecita A La Naricita Con Este Marcador Blanco También Lo Pueden Hacer Con Vinilo Blanco Si Desean Acá Vamos A Terminar De Dibujar La Carita Y Vamos A Hacer Estos Cacheticos Y Lo Vamos A Difuminar Con El Copito Igualmente Acá El Perrito Ahora Con Este Marcador Café Vamos A Hacer La Boquita De Ambos Y Hacemos La Boquita Hacer Con Fucsia Le Hacemos Como La Lengüita Y Terminamos De Llenar Con Este Marcador Negro Ahora Con Este Con Goma Evacaf Negra Vamos A Sacar Así Vamos A Cortar Así Esto Sería Para Hacer Las Pestañitas De La Parejita Del Perrito Las Cortamos Delgaditas Y Las Cortamos En La Mitad Serían Tres Pestañitas Para Cada Lado Y Pegamos Aplicamos Silicona Y La Vamos Ubicando Así Ahora Vamos A Tomar Goma Eva Negra Voy Voy a Colocar Acá Los Moldes Del Perrito Y Vamos A Calcar Esta Parte Vamos A Hacer Las Orejitas Las Dibujamos Así Y Cortamos Vamos A pegar Así Esta Esta Acá Me Quedó Como Muy Larga No Puede Quedar Así Vamos A Cortarle Un Poco Porque Luego Los Lados Irían Pegados Entonces No Puede Tiene Que Quedar Un Poquito Más Cortica Y Vamos A Pegar Esta Así Ahora Vamos A Hacer La De La Pareja Vamos A Colocar Igual Los Moldes Y Vamos A Empezar A Hacerla Así Solo En Este Lado Así Como Lo Estoy Haciendo Y Vamos A Repasar Esta Parte Cortamos Y Vamos A Pegar Así Acá Lo Que Dice Es Difuminar Los Lados De Las Orejas De La Pareja Del Perrito Ahora Con Goma De Vamos A Hacer Un Moñito Acá Ya Lo Recorte Vamos A Aplicar Silicona Líquida Solo Acá En Esta Parte En El Centro Y Lo Vamos A Pegar Acá Ahora Voy a Utilizar Estos Marcadores Resaltadores Para Pintar El Moño Y Con Este Resaltador Naranja Voy a Resaltar Las Cejitas De Los Dos Perritos Estos Son Los Muñequitos De Pelanas Acá Voy a Aplicar Silicona Líquida Y Voy a Pegar Estas Perlitas Brillantes Para Decorar El Moñito Igual Lo Voy a Hacer Acá En Los Lados Nos Quedaría Así Con Este Marcador Resaltador Voy a Resaltar También Acá Este Corazón Y Voy a Cortar Corazones En Goma Eva Con Glitter Y Sin Glitter O sea Azules Y Verdes Y Lo Voy a Pegar En El Cojín Este Sería Un Cojín Que Vamos A Hacer Vamos A Pegar A Decorar Así Acá Voy a Pegar Uno Rosado Y Lo Voy a Resaltar Igual Con Marcador Resaltador En Caso De Que No Quieras Cojín Puedes Dejarlo Así Y Pegarlo En Una En Una Tabla Para Que Lo Hagas Como En Un Cuadrito Si A Tomar Goma Deba Azul Del Mismo Tamaño De Esta Goma Deba Con Glitter Vamos A Tomar También Una Espuma De Esas Que Utilizan En La Tapicería De 21.5 Por 22.5 Y La Vamos A Pegar Acá En Esta Parte De Los Los Lados Se Van A Pegar Así Voy A A A La A A Pegar Esta Goma Espuma la pegamos así y acá en estos lados aplicamos silicona líquida si lo desean hacer con silicona caliente también lo pueden hacer pero me gusta más con esta silicona y vamos a pegar acá encima así vamos a pegar los lados así esto lo hacemos con los cuatro lados nos quedaría así acá estos lados los estiramos así el foamy se presta mucho para moldearlo como queramos pues queda muy como desestresante y en esta parte de atrás lo que hice fue cortar el nombre de la persona a quien va a dar el cojín pegar estos dos corazoncitos y decorar así este cojín se lo hice a mi otra hija a natalia es para su novio y vamos a delinear así esto es opcional si lo desean hacer bueno amigos hemos terminado espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy si es así manito arriba compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima un abrazo para todos